María es madre de dos niños y es una de las 400 docentes provisionales de los municipios del sur del Tolima, que se encuentra protestando frente a las instalaciones de la Gobernación del Tolima. Ella y los demás compañeros exigen sus derechos, pues a diferencia de otros profesores, padece de displasia en la cadera y al quedarse sin empleo también hizo que todo su proceso en cuanto a salud se detuviera. El problema que yo tengo, como a otra compañera, tengo una displasia de cadera. Esta displasia de cadera la vengo sufriendo desde hace como cinco años, donde he luchado, he bregado para salir de por allá, porque el sur del Tolima no es pavimento. A pesar de su problema, siguió dedicando sus horas a los estudiantes del municipio de Planadas, hasta que hace un año, cuando presentó el concurso, se quedó sin un cupo para trabajar. Con mi enfermedad y mi delicadeza de cadera, entraba al aula de clase. Fuera como fuera, con el dolor que yo tuviera, yo asistía a mis clases, recibía a los niños y dictaba la cátedra. Que me correspondía ese día. Entonces no veo el gobierno que es lo que quiere, porque es tan canalla, y discúlpeme la palabra, pero eso ser uno canalla con un docente que tiene tantos años, tanto tiempo, luchando y sacando niños adelante. Llevaba más de 21 años dedicados a esta labor, y hoy se siente frustrada y preocupada al ser desvinculada del sistema de salud y no poder ser operada. Desafortunadamente, me encuentro de que estaba desvinculada de salud. El desespero, la angustia que yo estoy sintiendo de no poder ser operada, de yo ver un mejoramiento de vida, una calidad de salud, ya que soy una madre de dos hijos, y la verdad, la verdad, me encuentro desesperada. Hace un llamado a la gobernación del Tolima y a la Secretaría de Educación para que se realicen una investigación frente a estos casos y los vinculen nuevamente a las instituciones en las que trabajaban. No se justifica, señor gobernador y señor secretario. Seamos honestos y demos a cada uno lo que nos merecemos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.